Hace tiempo que yo lo sigo a él en redes sociales y no es solamente porque nos gusta el alfajor, por supuesto, ¿a quién no puede gustarle alfajor? Además tenés una variedad, tenés un crisol de esta fruta tan noble como es el alfajor, que no te gusta este, anda por este camino, no te gusta este otro camino, puedes ir por otro. Creo que es el invento del siglo XX, podríamos llegar a, y no siquiera es ese del siglo XX, por eso también está él acá para desaznarnos, pero no solo uno lo sigue porque le gusta el alfajor, chocolate, dulce, leche, las tapitas, todo eso, sino porque hay una impronta personal y una búsqueda detrás de comunicar sobre lo que es y lo que significa el alfajor. No solamente desde nuestro costado, nuestra materia de expertise, la arquitectura y el diseño, espesores, densidades, estructuras, morfología, no solamente desde ese lugar, sino desde un lugar más cultural, si quieren, por qué no decirlo, también sociológico quizás. Vamos a estar charlando con él y yo en este momento le voy a dar la bienvenida a Facundo, el catador de alfajores conocido en redes y en este momento yo te presento a la Baujas Army. ¿Cómo andás, querido? Bienvenido. ¿Cómo va? Buenas noches. Muchas gracias por la introducción. Felicitaciones por la cámara. Gracias. No, pero es lindo. Fue lindo tu interacción y es lindo que se valore, por lo menos que se comprendan cuáles son mis intenciones, que obviamente son muy pretenciosas para lo que es el tema. Y en general medio que se me toma como medio a la chacota, ¿no? Y con razón, yo creo que quizás con razón, pero es lindo cuando aparece alguien que por lo menos advierte cuáles son los desafíos o nada de eso, los objetivos, digamos, del proyecto. Para arrancar esta noche, un poco estuvimos hablando a la tardecita, para la gente que no te conoce o para la gente que no conoce cuál es tu tarea o de dónde venís o cuáles son tus orígenes, me gustaría saber quién es Facundo y cómo llega a la pasión por el alfajor, ¿no? Quiero conocer esa historia porque me parece alucinante. Sí, yo creo que de origen soy friki más que apasionado de los alfajores, digamos, ¿no? Eso es lo que soy verdaderamente, ¿viste? Que a veces me dicen, ah, vos comías alfajores de chico, todos comían alfajores de chico. Por supuesto. Qué sé yo. Digamos, yo no tenía una relación especialmente romántica, especialmente intensa con los alfajores. Tenía una relación más o menos normal. Sí tenía una relación intensa con el frikismo, con el nerdismo y con internet, ¿no? Bien, esta está muy bien. Me parece que es un feature que podemos aceptar con tranquilidad. Me puedo permitir ser un poco más honesto porque después tuve que crear una especie de mito de origen en el cual, así, no sé, nací como asignado por los alfajores. Claro. Cosa que en parte quizás es cierta, pero creo que le pasa a casi todos los argentinos. Y después, nada, qué sé yo. Soy un pibe de porteño de 23 años. Estudio letras. Soy locutor, aunque no ejerzo demasiado. Bueno, no ejerzo casi en absoluto. Me gusta la... No ejerzo casi en absoluto. Bueno, claro, es que lo aproveché un poco con la exposición de los alfajores. Aproveché un poco ese conocimiento, más o menos ese training. A veces que salía en radio y que se yo. Y llegar a los alfajores, bueno, sí, como un experimento, como un juego. Como que un día... Es más, yo me acuerdo... Quizás la historia original no es tan divertida, pero yo me acuerdo que en un momento había decidido ponerme a dieta y no podía comer alfajores, o no podía comer así cosas dulces. Y eso hacía que pensara mucho más en cosas dulces. El tabú, ¿no? El tabú en lo prohibido. Ya te empezaba a hacer este, a acercar. No podía parar de pensar en comida, en cocinar, porque ahí cocinaba y no podía comer, no era algo medio... Entonces, ahí se empezó a instaurar una relación distinta con la comida y ahí aparecieron los alfajores. Una relación que no era tan sensible, digamos, tan directa, sino que era una relación más bien mediatizada, en la cual sustituía, digamos, el placer de comer por el placer de pensar en la comida. Ah, arrancó de una manera platónica prohibida. Una cosa así era, ¿no? Sí, como una especie de represión. Y creo que en esa época, digamos, yo estudiaba de locución en el ICER y en el ICER, en retiro, se concedía el capital del espacio, que en aquel entonces todavía no se concedía en toda capital, como pasó después. Claro. Bueno, y entonces, nada, empezaba a ver que ahí en el mundo de los alfajores había algo por ahí interesante y me propuse empezar a abrirme un blog. Yo, nada, creo que tenía 45 blogs para esa época, todos abandonados, todos fracasados, y bueno, la pegué con uno, que fue los alfajores. Pero me acuerdo que cuando me lo creé, miré si alguien lo había hecho ya, y sí, había alguien que ya se había dedicado al tema. Había un blog de alfajores que se había creado en 2006. O sea, los alfajores tenían su historia ya en Internet. No, eran un tema que en Internet se solía tocar. Había habido un mundial de alfajores, no sé si hubo de casa Capitán Intriga. Tomás Balmaceda, que tiene un perfil que a mí me interesa mucho, porque es como un tipo que estudió filosofía en la misma facultad que yo, y que evidentemente le fascina mucho todo la cultura pop, y escribe sobre eso, la analiza, la sobreanaliza, como hacemos nosotros. Con lo cual, nada, Internet tenía una idiosincrasia, creo, bastante propicia para esta clase de proyectos. De hecho, ya había un blog que yo leí, que era el de Daniel Belvedere, con el que tuve mucho contacto, que también está en Twitter. Sí, que tiene un usuario en relación a los alfajores también. Arroba los alfajores, exacto. Arroba los alfajores, claro. Y él fue el gran pionero, el primero que empezó a hacer reseñas de alfajores. Y solo lo quise llevar más. Él tenía como un estilo muy de bloguero, ¿no? Como esa referencia constante a ciertas series, ¿no? De hecho, no sé, bien, el anime o esos mundos con los que nunca tuve mucho contacto, pero tenía como una retórica más propia de Internet. Y yo lo que traté de introducir fue una retórica medio más, todavía más pretenciosa, mucho más pretenciosa, con ribetes de academicismo, digamos, ¿no? Claro. Empezar a usar todo eso y escribir cosas medio ilegibles también, ¿no? O sea que, nada, es una joda. Es una joda que... Pero vos lo tensionaste, porque yo identifico esa, a veces en la escritura de Instagram o de algunas notas, o bueno, en algunos extractos del libro también, que no se llega a identificar la frontera de si estás como usando un lenguaje en sentido irónico, no como diciendo, miren cómo hablo del alfajor y se puede hablar así, o lo decís en serio. Y esa frontera entre una cosa y otra me parece que lo hace todavía más seductor, ¿no? Es decir, pero para, ¿este chabón me está hablando en serio como si fuese de letras sobre un alfajor y yo lo tengo que pensar en ese sentido? ¿O me lo tengo que tomar un poco en joda? Entonces, ese juego, que es medio macabro también, es como muy piola alrededor de los alfajores, ¿no? Sí, 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 tal cual. A mí me vierte mucho. Me vierte mucho usar palabras raras. Me vierte todo lo que sea un poco exótico. Y aplicado a un tema, digamos, de apariencia tan inocente, me parece que se genera un efecto humorístico que a mí me atrae mucho, ¿no? El del falso snob o un snob ridículo, un snob que no se sostiene porque están andando alfajores de última. Eso a mí me vierte mucho. Y claramente fue lo que al principio me motivó. Después, bueno, fui descubriendo que en realidad se podía analizar el tema, digamos, con plena seriedad. Quizá me fui poniendo un poco más solemne. Y el libro un poco lo retrata todo eso porque como el libro lo escribía a lo largo de varios años, tiene partes donde hablo muy en serio, como una postura más madura, y otras partes donde está ese estilo más juvenil, volado, que medio escribo cualquier cosa. Porque a mí eso que decíamos, esa como ambigüedad entre no saber cómo interpretar la intención, yo creo que mucha gente se lo toma como súper en serio lo que escribís. en ese sentido, es como que no llega a interpretar esa lectura como entre líneas. Y que, por ejemplo, yo no tengo que me dé cuenta al toque, pero es como, bueno, evidentemente está como tirando de una soga. Pero hay mucha gente que no lo interpreta así, se lo toma en serio y dice, no, mira cómo estás escribiendo a los alfajores, déjame de romper las bolas. Hay gente que se enoja, sí. Claro, ¿por qué te enojas? De última, chabón, son letras sobre un alfajor, ya fue. Pero pensás que... Es que es muy reaccionaria la idiosincrasia, creo que popular, para no ser demasiado despectivo, pero la idiosincrasia general es muy reaccionaria. Cuando alguien, cuando cierta gente de la que sobra, abunda en Twitter, observa algo que se sale un poco de la norma, de lo esperable, un tratamiento distinto sobre... Reacciona mal, digamos. Sí, sí. Me parece que es como, además, también un símbolo un poco de redes sociales, también esa reacción. No es solamente de Twitter, está en los comentarios de YouTube, también está en un montón de lugares. Sí, sí, la sociedad, me parece. Sí, sí, ya también podemos empezar como a irnos para otros lugares. Pero bueno, vos llegaste como a ese lugar con el alfajor y en un momento dijiste que te empezó a interesar ya más otra faceta, ¿no? Primero arrancó como una pasión entre lo prohibido y lo platónico y esa tensión. Pero, ¿qué pasó cuando te empezaste a meter en el mundo del alfajor? ¿Qué fue lo que encontraste ahí que te llevó a seguir en esto? Bueno, en realidad, todos esos procesos, digamos, los fui atravesando a medida que escribía el libro, lo cual fue interesante porque el libro, digamos, me transformó mucho y también el libro quedó como una especie de monstruo heterogéneo, digamos, con capítulos y registros muy distintos entre sí porque yo fui descubriendo cosas en el transcurso, en el proceso de escritura. Sí, yo... Entonces, tuve distintas fases. Yo, no sé, yo al principio lo que hacía era entrevistar productores. Me parecía que iba por ahí la cosa. Y me di cuenta entrevistando productores que eran un embole. Eran un embole hablar con productores. Salvo con Basilota. Basilota era un tipo entretenido. Pero el resto de los productores se ponía al cassette, no entendía bien. Los productores tienen miedo. Yo, al final, terminaba... Creo que fue un hallazgo que creo que todo periodista hace... Yo no soy periodista, pero los periodistas lo deben hacer en algún momento de su carrera, probablemente al principio, que al final ya iba la entrevista con el micrófono grabando, pero en el bolsillo. Porque sabía que si los productores no sé, se piensan que... Tienen su empresa ahí construida con mucho amor y nada. Obviamente le dan más importancia de la que tiene para el resto de la gente. Entonces no te decían nada interesante. Entonces, el descubrimiento de que por ese lado no iba fue... O sea, vos descubriste que por el lado de preguntarle a los productores, pero que te respondían desde un costado más industrial o pensando en la... En el alfajor como producto. Sí. No, ojalá, ¿no? Por ahí te agarraba uno de marketing que te decía lo mismo que puede decir en las gacetillas que te llegan al mail, ¿no? Claro. Esas gacetillas, viste, que son un embole y vos querías que... Yo, por ahí, viste el arte de entrevistar y de conseguir una buena información. Bueno, digo, no es fácil de adquirir. Yo, obviamente, no tenía esa cancha ni la tengo. Con lo cual, nada, por ahí o aparecía un gerente de marketing que tenía todo su discurso bien controlado y bien aséptico y completamente insulso. No me decían nada interesante. O qué sé yo, no sé, tenía miedo, miedo de revelar algo, ¿viste? No se la jugaban nada, no decían nada. Salvo esto, vacilota. En Havana tuve alguna charla interesante, pero el caso extremo ahí creo que es Cachafás. Cachafás son unos obsesivos. Los tipos no, los fundadores de Cachafás no está la cara, no, no, cualquier pregunta que vos hagas, bueno, no, no, hay varios casos así. Uno es Cachafás y el otro es Capitán del Espacio. Son como casos un poco gemelos, muy interesantes para ver, pero donde el secretismo es... Es total. Llega al límite de lo absurdo. Me acuerdo Capitán del Espacio no sé, vos llamabas y no sé, hay varios casos de gente, ¿te imaginás la cantidad de periodistas que habrán querido entrar a la fábrica de Capitán del Espacio y rebotan, rebotan, rebotan? No, no, el hermetismo es total y eso que... ¿Sabés lo que me di cuenta? Que ese hermetismo era divertido en tanto hermetismo porque quizás detrás de esa fachada, de esa oscuridad no había nada, ¿no? La fábrica de Capitán del Espacio es una fábrica... Se fabricaba su propio mito, ¿no? Claro, o sea, lo que me di cuenta es que es que el jugo, digamos, lo más valioso de los alfajores no estaba ahí, sino que estaba como en los intersticios, en los mitos, en todo eso que es más bien patrimonio de la cultura que patrimonio de las empresas. En lo intangible, ¿no? En lo intangible. Tal cual, lo imaginario, lo imaginario de la dimensión imaginaria es mucho más interesante en el caso de los alfajores y con Capitán del Espacio yo lo que suelo decir es que es una empresa que le pertenece más al pueblo quilmenio que a la sociedad que la maneja. Claro, tal cual. Ese fue uno de los descubrimientos. Después, bueno, el libro tiene toda la primera parte que trata sobre la historia del alfajor. Eso fue, me acuerdo, estuve un mes, un verano entero estuve en la computadora o yendo a la Biblioteca Nacional leyendo textos del daño del pedo y tratando de reconstruir la evolución del alfajor y eso a mí sí me voló la cabeza porque además yo no tenía ninguna experiencia en esa clase de trabajos historiográficos. Entonces fue muy así de... ¿Qué sé yo? Casi de arqueología. O sea, hiciste como un trabajo arqueológico casi en algún punto de ir hacia atrás encontrando evidencias históricas sobre el alfajor y reconstruyendo alguna historia que me gustaría saber así sintéticamente cuál puede ser o por lo menos cuál es tu recorte sobre la historia del alfajor también. Sí, me cuesta ser sintético pero... Podés no serlo tranquilamente pero yo conozco de los tiempos que me comentaste entonces no quiero tampoco robarte mucho tiempo. No, a ver yo lo que creo es... Yo lo que suelo decir es que el alfajor tiene... dejó varias herencias tiene como varios hijos eh... varios linajes digamos tiene un linaje el primer linaje que es el linaje árabe hispánico ¿no? O sea, lo primero que sabemos es que alfajor como lo indica la etimología es una palabra de origen árabe ¿no? Al es un artículo como fosilizado y adherido al resto de la palabra almohadón aljibe todas esas palabras árabes de las cuales el español está poblado eh... con lo cual eh... alfajor obviamente es una palabra que aparece eh... tipo en el siglo catorce por ahí cuando empiezan a aparecer los primeros diccionarios en español porque pensemos que el español también se estaba desarrollando ¿no? digamos el español también evoluciona muy vertiginosamente casi a la par del alfajor eh... pero... con lo cual bueno las primeras apariciones del alfajor de digamos de la raíz etimológica por lo menos que los filólogos atribuyen al alfajor eh... es en diccionarios de árabe eh... latín ¿no? entonces ahí aparece eh... esta palabra que es asú digamos hay varias raíces etimológicas distintas eso es medio un quilombo y casi que ni me lo acuerdo eh... pero... pero bueno digamos eh... originalmente se siguen una pasta una pasta que se conviene con pan rallado una pasta muy distinta de origen árabe que obviamente es asimilada por la cultura hispánica ¿no? a lo largo de esos siete siglos en los cuales conviven en la península ibérica los árabes y los godos ¿no? los godos que eran como los herederos digamos de la cultura más románica claro perdón hasta ahora se produce una síntesis de cultura estás describiendo como si fuese una pasta casi como las que se producen las trufas por ejemplo una masa como media no sé arenosa me imagino con como con esa textura ¿no? porque ya que estamos hablando de todo esto me imagino como armando un pastón en obra ¿viste? una mezcla de hormigón y me fuiste comentando esos materiales y me imaginé como esa textura iba por ahí si tal bueno si vos googleas alfajor alfajor andaluz vas a ver que en realidad este fenómeno de los alfajores regionales aparece en España primero porque dependiendo de la zona del sur de España en la que te sitúes hay diferentes variedades de alfajor lo que todas sostienen es que el alfajor es esta pasta de pan rallado miel frutos secos y especias ¿no? algo muy árabe ¿no? pensemos el almíbar es árabe la nuez es árabe el azúcar es árabe o sea es súper súper árabe y es una pasta amorfa claro que toma digamos el continente un continente distinto dependiendo de la región y en algunos casos tiene una forma de chorizo por ejemplo y se lo se lo espolvorea en otras zonas de España tiene forma de roscas roscas de alfajor muy bueno es del alfajor en esta definición de alfajor porque ahora entramos como en corto tenemos como que hacer una concesión de pensar el alfajor como esta masa que estás describiendo vos y no como las dos tapas con relleno yo creo que ahí lo más parecido a nuestro alfajor habría que seguir investigando para saber si efectivamente ese es el antecesor o no pero lo más parecido es cuando creo que en Jaén que está en Murcia si yo no me equivoco es una pasta emparedada con dos hostias redondas o sea como una torta ahí se empieza a parecer a nuestro alfajor son dos hostias y es lindo porque también es como un origen medio religioso y además vos pensás que viene de los árabes y es como el símbolo de la apropiación del alfajor por parte de la cristiandad digamos porque claro este alfajor en España lo que empieza a suceder es que es incorporado en los recetarios de las monjas en los conventos y entonces ya era un alfajor el alfajor era un producto así navideño bueno en los festivos ya en la cultura árabe y cuando es asimilado por la cultura cristiana se convierte en un dulce de fiesta de navidad y digamos su receta se transmite gracias a los conventos que tienen un papel fundamental en lo que es la transmisión de la cultura de la cultura árabe y muchas de esas cosas después aparecen en América muchos de estos rasgos que fui mencionando después aparecen en América y cuando llega a América ya llega con esta forma de lo que decíamos de tipo hostias con relleno como para hacer un sacri como se llama cuando hacemos una blasfemia casi no sería esto voy decir hacer un alfajor con dos hostias pero una vez que llegan a América que bueno imagino con todas las corrientes de colonización y todo eso imagino que va por ahí ya llega con esta forma y cuando es que empieza a cocinarse el alfajor dado esa radiografía histórica que hicimos hasta ese punto bueno es difícil responder a eso en principio digamos la hipótesis que yo estuve en el libro y que creo que es bastante sólida es que llega a América a través de la cocina conventual la cocina conventual tiene un rol importantísimo en México eso está muy estudiado México que es un país digamos con mucha mayor tradición hispánica que argentina sobre todo Buenos Aires con mucha más tradición conventual digamos los primeros conventos aparecen en México en Perú toda esa zona la colonización empieza por ahí y entonces bueno en principio lo que parece suceder es que el alfajor era una especialidad de ciertas órdenes sobre todo las carmelitas descalzas creo que hay algunas otras órdenes que se especializan en el alfajor las monjas clarizas que aparecen aparecen en testimonio en texto ya de pos siglo XVII aparecen recetarios del siglo XVII después en México y lo curioso es que en esas zonas donde la influencia cristiana es más marcada el alfajor se parece más al alfajor andaluz y no el alfajor por ejemplo de México el que llega a México no parece ser el alfajor el alfajor este de las hostias no parece ser otro parece ser el alfajor más de la pasta amorfa y de hecho cuando vos googleás alfajor México hoy lo que encontrás es que lo que hoy se conoce como alfajor es como una especie de rectángulo una pasta rectangular y sólida como un brownie sería una cosa así si no sé bien es algo hecho con coco algo medio raro que no tiene nada que ver con nuestro alfajor pero que claramente tiene el mismo antecesor y en cada caso uno puede arriesgar más o menos cuáles fueron los rasgos originales que se mantuvieron pero bueno digamos lo que empieza a suceder en América es que en algunos casos se mantiene más o menos idéntico digo en México por ejemplo cuando uno mira los recetarios del siglo XVII lo que ve es que al menos por uno o dos siglos se mantuvo fiel al original andaluz y después lo que empieza a pasar es que o desaparece directamente o empieza a tomar algunos ingredientes de la región digamos esto de que en México se hace con coco el coco es americano claro o empieza a tomar sí diferentes digamos que se va como aculturando regionalizando se podría decir algo que pasa con la cultura en su totalidad cuando uno piensa en el barroco ahí por ahí se puede establecer una relación cuando uno piensa en el barroco americano vos lo que tenés ahí es fusiones de un estilo bueno ahí hay varias discusiones si el barroco es americano o es español pero digo el barroco es un estilo arquitectónico y artístico en general que justamente lo que lo que deja muy en claro es cómo se produce en esa síntesis entre las culturas aborígenes nativas y la cultura española y eso mismo empieza a suceder con el alfajor qué sé yo después queda el gran episodio que es que pasa acá como es el temporal lo que es acá yo lo que veo a ver es que el origen del alfajor lo que yo llamo más bien latinoamericano parece estar también parece seguir más o menos la cronología de de los conventos a Chile llega el convento de las clarizas creo que también por por comienzos del siglo XVI algo así y después de llegar a a Tucumán a Córdoba no pensemos que la zona de más pensemos que Buenos Aires durante mucho tiempo es una ciudad medio insignificante digamos que no tiene demasiada plata tampoco porque el virreinato está constituido de otra manera el virreinato del río de la plata es muy posterior claro y entonces lo que uno ve ahí es que en esas zonas donde hubo también lo mismo que ve que ve en México en esas zonas donde hay mayor influencia cristiana mayor influencia conventual el alfajor se empieza a desarrollar antes que en otras en otros lugares qué sé yo ahí hay como una especie de hiato pero yo el eslabón ahí el verdadero eslabón perdido si se quiere que yo encuentro el eslabón perdido me encanta el eslabón perdido en la historia del alfajor como concepto fantástico bueno ese es el gran kit digamos de la cuestión qué pasó en el medio que nuestro alfajor actual es tan distinto al alfajor eso a mí es lo que más me obsesiona y lo que nada todavía me obsesiona un poco pero digo lo que digamos lo que para mí es el eslabón perdido ahí es algo que se llama primero habría que decir que el alfajor cuando llega llega en forma de torta digamos el alfajor que llega acá sí llega en forma de torta digamos por mucho tiempo morfológicamente torta estamos hablando es decir como un un arandela o te referís a de otra forma pensemos en las hostias no no pensemos en las hostias redondas sí rellenas de ese de esa pasta yo no sé en qué momento se abandona la hostia digamos en qué momento se seculariza el alfajor digamos pero pero sí sé que el alfajor llega en forma de relleno o sea no se habla no se habla de alfajor se habla de torta de alfajor o sea que es un relleno claramente claro con lo cual ahí me parece que se ve bien digamos esa relación con su ascendente con su antecesor árabe porque llega acá llega como relleno tal como era en su origen en el sur de España claro exactamente muy bueno eso y bueno y lo que te decía es que antes de dulce de leche lo que aparece es un relleno en Chile se llama chancaca que todavía hoy por esas zonas se la conoce la chancaca es algo hecho con miel de caña creo que que es miel de caña con una preparación especial que es lo que se llama alfajor yo no sé digamos son hipótesis pero yo creo que ahí lo que sucede es que la miel que obviamente era muy cara la miel que era uno de los ingredientes típicos del alfajor andaluz se reemplaza se sustituye por esta miel de caña y así aparece esta variación pobre del alfajor que ya no tiene ya no tiene especias que obviamente eran carísimas y ya no tiene miel de abeja tiene miel de caña y que tiene tiene a su alrededor tiene nueces picadas y eso es fascinante porque todavía hoy al alfajor es con nueces picadas en esas zonas ¿no? entonces qué sé yo cuando uno creo que cuando yo descubro que un elemento medio atávico todavía está en el presente me vuelvo como esa permanencia a lo largo de tiempo entonces parece que el alfajor de chancaca es como el punto de pasaje digamos la primera traducción verdaderamente americana del alfajor español mira acá en el chat tiran chancaca es una palabra ya tiraron el origen acá náhuatl claro pero no tengo ni idea ni cómo se lee náhuatl de los aztecas el idioma de indoamericano sería indoamericano claro sí sí es verdad no sé bien cómo llega al sur pero claro nosotros tenemos varias palabras del náhuatl creo que sobreviven chancaca tiene igual chancaca no es algo tan raro porque también tiene otras traducciones más creo que más fácil de pronunciar creo que panela panela es más fácil de pronunciar y se conoce todavía en Tucumán si vos vas y pedís no sé si una chancaca pero pedís esto una panela o una raspadura también raspadura porque es algo muy americano muy de toda América eso y en realidad no sé si ubicás el alfajor de miel el alfajor tucumano el alfajor regional tucumano el alfajor de miel de caña que se dice turrón también todavía existe es uno de los dulces más conocidos del NOA justamente de relleno tiene miel tiene la miel de caña que se hace con con el jugo de la caña y con clara de huevo con lo cual ahí tenemos un sobreviviente que pareciera descender de este alfajor de chancaca o sea que nada no es tan raro para los porteños es raro claro acá mira tira la panela rapadura piloncillo pepas dulces papelón raspadura atado de dulce tapa de dulce empanizado raspadura de guarapo panoca o panocha y chancaca la palabra que todos vamos a incorporar en nuestro vocabulario pero conociendo el origen que no es poco pero sabes que me parece muy muy copado de todo esto es que el alfajor termina siendo también un hecho regional y se sigue deformando el alfajor como concepto y como producto no sé tenés los alfajores cordobeses los alfajores de la sierra los alfajores de Mendoza los alfajores de Mar del Plata los alfajores del norte los alfajores de la Mesopotamia y cada uno va incorporando como cuestiones de la cultura gastronómica y la cultura material como esto que vos decías que no había materiales tan caros para hacer algo por ejemplo incorporaban una miel más barata o un azúcar más barata o se elaboraba de alguna forma con los recursos que había y eso mirá esto es lo que yo te decía al principio viste que por ahí no sucedía lo de hacer la traducción directa con la arquitectura pero en la evolución de los estilos arquitectónicos y los movimientos esto pasa muchísimo inclusive en este siglo con el movimiento moderno pasa mucho de que bueno se genera en Europa y Estados Unidos y no sé se expande al resto del mundo vamos a hacerlo extremadamente sintético llega a México por ejemplo el movimiento moderno se reproducen un montón de cosas que no tienen nada que ver con la cultura mexicana y en un momento entran en crisis viste se dicen che pero para nos representa esto donde están nuestras tradiciones nuestra cultura nuestros materiales nuestras nuestras músicas nuestras nuestros hechos festivos bueno y terminaron haciendo como una agarraron el movimiento moderno que podía ser este alfajor de hostias por ejemplo o esta este hormigón comestible árabe y de eso hicieron y de eso hicieron otra cosa y me parece como recopado esto de que el alfajor es una deformación constante que bueno hoy el alfajor es esto pero dentro de no sé 50 años y en otro lugar puede ser otra cosa tal cual sí eso es una de las cosas más interesantes porque ese procedimiento que evidentemente determina la evolución del alfajor digamos el procedimiento de asimilación o de transculturación digamos algo que tiene muchos nombres todavía está activo hoy digamos que el alfajor se sigue transformando a diferencia de un montón de otros dulces que por ahí evolucionaron hasta cierta época y se estancaron ahí y hoy son una pieza de museo otros dulces otros dulces vinieron de España y no se modificaron en absoluto las empanadillas de coyote las roscas tucumanas las yemas de huevo un montón de dulces conventuales que quedaron ahí y hoy nada son una cosa medio rara medio tradicional que nadie conoce los alfajores no los alfajores tuvieron como su etapa colonial y siguieron evolucionando todo el tiempo asimilándose al territorio es algo interesantísimo porque claro esto sigue sucediendo al día de hoy y creo que es la razón fundamental de que esta especie de instinto reaccionario de buena parte de la sociedad mire con desconfianza todas las innovaciones pero yo creo que las innovaciones forman parte de la 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 del alfajor tal cual es verdad eso es verdad que el alfajor no existe en otro lado hoy por hoy o es un mito eso tiene algo de verdad en el sentido por ejemplo si vos vas a México también que México es un país enorme pero preguntás que es un alfajor probablemente casi nadie sepa si vas al sur de España preguntás que es un alfajor donde no hay un alfajor vas a Andalucía pero es un alfajor por ahí tampoco te saben responder bien con lo cual en muchos casos lo que pasó es que fue eso se convirtió en un dulce antiguo un dulce medio polvoriento que nadie sabe bien que es con un sabor muy anticuado y en cambio el único país donde tuvo el éxito que tuvo es Argentina digamos vos si lo que yo creo que cuando uno piensa en la historia del alfajor lo que uno ve más o menos es como una curva más o menos similar en la zona digamos del sur digamos hasta cierta época uno ve que hay alfajores en Chile en Córdoba ve que hay alfajores en Perú incluso y en un momento empieza a desaparecer en ciertas regiones y de golpe en Argentina explota claro no se entiende por qué pasa eso no se entiende por qué tiene tanto éxito en Argentina y en el resto de América no digamos ahí hay como un misterio o nada o simplemente nada un giro un giro inesperado de la historia y yo creo que ya para fin del siglo XIX el alfajor claro el alfajor es incorporado en las confiterías ¿no? claro y obviamente después me parece que el paso definitivo es la industrialización eso es lo que realmente yo creo que el alfajor el alfajor no es argentino pero el alfajor industrial sí que es argentino claro por lejos ¿en qué momento entra la industrialización del alfajor en Argentina? de manera yo diría bastante tardía porque porque la industria de la galletita nace a fin del siglo XIX ¿no? y la industria del dulce de fábricas de chocolates fábricas de galletitas fábricas de dulces mermeladas todo eso tenemos para fin del siglo XIX Bagley Godet Águila Noel ¿no? todas esas marcas así legendarias Terra Busy Canal etcétera y el alfajor mira empieza se empieza a fabricar en algunos talleres pero digamos tiene una especie todavía es como una especie de producción manufacturera así como muy precaria hasta 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 la década del 50 en los años 30 aparece una especie de aparentemente una fábrica que se llama el Trébol que es del del que luego va a fundar Habana ¿no? de Benjamín Cisterna Benjamín Cisterna que es como un empresario de los alfajores que nace en Santa Fe no casualmente viene a Buenos Aires y se pone a vender alfajores y él puede que él haya instalado la primera fábrica pero en todo caso una fábrica muy pequeña un taller me parece que el primer alfajor industrial posta o es Habana ya en el año 50 o es Guaymallén casi en la misma época pero si yo diría que es más Guaymallén pero no sé es probable que por yo creo probable que Habana haya sido masivo antes que Guaymallén incluso mirá vos que interesante no sabía que es decir conocía de Guaymallén como su su espíritu innovador en industrialización de alfajores que fue uno de los primeros pero no sabía que había sido tipo contemporáneo con Habana en ese sentir Habana se funda en el 48 y Guaymallén también aparece al final del 40 lo que pasa es que lo que pasa con Guaymallén con Jorgito y demás es que al principio no se puede hablar de alfajores industriales en general son por ejemplo Guaymallén se empieza haciendo en una panadería Fantoche también son alfajores que se empiezan haciendo en panadería te imaginas que habrá habido un montón de otras marcas que desaparecieron las que nadie se acuerda pero que se hacían así de una manera como semi-industrial por ahí y las marcas que van creciendo en algún momento se industrializan ese salto la dan muy pocas marcas y la agua de Magén lo que pasa es que habría que ver bien en qué momento la da porque Habana en el 60 crea ya una planta verdadera alfajores la planta del bulevar marítimo que es hermosa porque en Mar del Plata obviamente ahí sí la arquitectura se cruza porque con esa arquitectura bueno a lo gustillo todos los edificios que aparecen en esa época y Habana tiene una planta que es hermosa y creo que es como una planta modelo de alfajores y Guaymallén también calculo habría que ver bien exactamente cuando funda su primera fábrica que la funda en Caballito en la calle de Boyacá pero sí es más o menos 50-60 el momento en que el alfajor realmente se industrializa Mirá vos está bueno cronológicamente saber en qué momento se funda o se crea o se arranca la carrera industrial del alfajor también para empezar a encontrar algunas cuestiones que suceden alrededor del alfajor que exceden lo gastronómico que quizás es un poco viste en relación a el acceso económico al alfajor hoy ya es un tema un alfajor que puede valer 20 pesos o un alfajor que puede valer 100 mangos no sé ni cuánto está en Havana porque hace un montón que no compro pero es como que te habla de un abanico socioeconómico que puede o no acceder a ciertos alfajores y quizás la idea de lo aspiracional cuando por ejemplo vas a vas a Mar del Plata es costumbre ya comerte una Havana o cuando vas a en nuestro caso vas a Miramar es costumbre ir a al café de Havana y pedirte un alfajor a Havana entonces esas aristas me despiertan como la pregunta de cuál es la relación del alfajor con lo cultural en la actualidad no todo esto que estuvimos hablando que ya la tiene ya tiene un montón de esa impronta pero en la actualidad qué relación encontrás o se le puede encontrar al alfajor con lo cultural y lo social yo creo que hay relaciones por donde se lo mire digo pasó algo que es propio creo de cualquier mercado masivo que es que aparecieron alfajores productos para todos los targets para todos los segmentos entonces casi que cualquier persona tiene algún tipo de relación con un alfajor no importa a qué clase social pertenezca pero si hay una gran atomización y una cantidad de segmentos como le dicen la gente de marketing que antes no existía lo cual es también muy interesante pero digo el fenómeno del alfajor premium es un fenómeno muy reciente porque la Habana empieza siendo un alfajor popular digo como como se va achetando como se va convirtiendo en un lujo la Habana esta pirámide no se acható se achetó si pero claro hoy la Habana si vos la Habana está muy asociado a medio como esa cultura del CEO del CEO de como me acuerdo hay un hay un instagramer hay un dibujante de instagram que se llama Pucci o algo así no me acuerdo alguien que hizo un mundial de alfajores alguno ahí por ahí lo voy a haber visto porque fue fascinante y porque tuvo mucha repercusión y lo que hacía era dibujar como que personificaba a cada marca entonces cada marca tenía como un dibujo un personaje que la representaba y era gracioso porque el de Habana era como un empresario con un pullover alrededor del cuello era como el estereotipo del empresario el que puede llegar a consumir una Habana o el target al que apunta Habana por ejemplo y andaba con los anteojitos así negros era muy gracioso pero porque ahí veías bien cuál es la concepción que por ahí hoy tiene el público de Habana una concepción muy distinta a la que tenía en los años 50 cuando Habana era básicamente el emblema o el el emblema de la del turismo masivo en Mar del Plata digamos vos pensás que Habana tiene éxito porque Mar del Plata tiene éxito como la ciudad una ciudad valentía popular Mar del Plata arranca como una ciudad aristocrática donde iba Borges y Vio y Casares a la casa de Silvino Ocampo y de golpe con Perón se transforma en un poco lo que soy un lugar de veraneo muy popular y Habana obviamente vendiendo el alfajor esa Vio y Casares no iba a ser rica no iba a crecer pero vendiendo el alfajor a los trabajadores que de golpe llegan y se van y se meten en los hoteles del sindicato bueno con lo cual el origen de Habana es indudablemente popular me parece que si uno tiene que pensar digamos en ese proceso por el cual el alfajor se va volviendo un bien más exclusivo me parece que es indesligable de nada de esta época de este gran periodo de decadencia económica del país digo porque en algún punto es verdad que el alfajor es algo muy popular pero qué sé yo no sé bien qué postura tiene que tomar uno digamos enaltecer a los alfajores populares por ser populares o advertir que el que no tiene plata tiene que comer un alfajor de mierda digo claro se entiende se entiende o sea ¿sabes en donde pasa eso mucho también cuando se habla de vivienda social se interpreta que bueno la vivienda social es de mierda porque es mala porque es barata tiene que tener materiales malos tiene que ser mala y es para gente pobre cuando en realidad el concepto de la vivienda social es totalmente opuesto tiene muchos recursos en el diseño de la vivienda social y los la el material que se utiliza o las decisiones materiales alrededor de la vivienda social debería ser el de perdurar ¿no? y debería tener debería ser al revés debería tener mucha mejor calidad pero ahorrar en los recursos que no son o que son superfluos ¿no? pero me me gusta este puente que hiciste con ¿por qué tenemos que pensar que un alfajor accesible o popular tiene que tener mala calidad? ¿por qué existe esa asociación? no solamente me atrevo a extender esa idea peyorativa sobre un montón de otras cosas a las que se le dice popular o que son accesibles ¿y por qué te parece que es así? y si no creo que sea del todo correcto y si hay algún ejemplo para desmitificarlo no, a ver yo lo que siempre pienso digo a mí me divierte mucho hacer el juego de con qué con qué movimiento político asociás cada alfajor uy, qué equilado pero si vos preguntás si no tiene ningún juicio de valor nada de eso pero digo si vos preguntás cuál es el alfajor más popular digamos peronista la gente en general responde y a mí me gusta decir que es sabana pero claramente ahí lo que entra en juego es una concepción acerca de digamos de los de los derechos a los que tiene que acceder la gente claro yo digo porque pero bueno sí, no sé a mí ese costado popular a mí me interesa me parece que tuvo su capítulo final o su capítulo más reciente con la aparición de los alfajores triples el alfajor triple es lo que yo llamo alfajor es el alfajor la categoría alfajor de subsistencia pero pasó algo a partir de los años 90 que es que la gente por ahí empezó a almorzar un alfajor a viajar en tren dice o no tengo un mango o tengo que trabajar durante todo el día bueno almuerzo un alfajor y ahí el alfajor triple empieza a jugar un rol que el alfajor hasta ese momento no cumplía el alfajor era más bien un bien suntuario si se quiere o una merienda o una golosina infantil claro y empezó a cumplir un rol nutricional para el cual obviamente no estaba preparado pero que con sus 400 calorías y 85 gramos era un boost más o menos puede cumplir después bueno obviamente no no es saludable para nosotros no es saludable consumir eso pero pero en definitiva si uno piensa en el alfajor en la cultura popular ya no puede ya no puede ignorar digamos el fenómeno de los alfajores triple por ejemplo el fenómeno de los alfajores después lo otro que tiene es el de las promociones hay gente que sabe de memoria como fueron transformándose las promociones y es muy divertido reconociendo las transformaciones de las promos según los cambios de moneda entonces ¿cuántos Guaymallén podías comprar con un austral? uy sí ¿cuántos Guaymallén con el peso convertible? ¿cuántos Guaymallén con el peso después de 2001? entonces pero la gente se acuerda de memoria esas relaciones perdóname yo me lo acuerdo porque era la caja de 40 Guaymallén yo vivía a 4 cuadras de la fábrica de Guaymallén y la secundaria la hice enfrente está ahí en Martadero Martadero la caja de 40 valía 4 pesos 10 centavos cada Guaymallén pero era tipo bueno te comprabas una caja de 40 Guaymallén y tirabas mes, mes y medio viste una cosa así te llevabas uno de merienda para el colegio pero no había pensado esto de que esa asociación económica servía para como para encontrar rápido la relación también entre otros alfajores para mí la Guaymallén era el único que tenía ese plus valor de encontrarle el valor rápido a cada alfajor y que eran monedas en ese momento no sé si era caro era bastante accesible en ese momento porque 4 pesos si le alcanzaba para un mes y medio era bastante pensemos en la convertibilidad lo interesante es que no son todos los alfajores los que son alfajores de promoción como que de alguna manera el hecho de formar parte de una promoción hace a la propia identidad del alfajor en última instancia porque vos siempre lo ves ahí y siempre aparece como siempre aparece como un alfajor de tres cabezas porque nunca lo compras solo siempre aparecen promociones no, no son todos los alfajores es el Guaymallén y sobre todo el Fulbito son los dos grandes alfajores de promoción esos dos grandes alfajores que compras de a cinco el Guaymallén y el Fulbito y bueno y siempre aparece algún otro ¿no? sí el Jorjelín también llegó a tener o yo recuerdo promociones de Jorjelín hoy se encareció el Jorjelín hoy está en esta carga seguí en promo ni en pedo hoy también el Jorjelín se volvió más exclusivo me parece claro y había encontrado una entrevista que te hicieron vos en un programa de televisión te habían hecho una pregunta muy piola que era ¿qué tenía que tener el alfajor perfecto para vos? y yo quiero dividir esta conversación en dos Ahora, una que va a ser como la parte Más técnica, que va a venir después Pero vos la arrancaste con una respuesta que me pareció Súper interesante, que era que como que no existía El alfajor perfecto, sino como Que había ya decenas De alfajores diseñados Para cualquier paladar Entonces me gustaría como ahondar en ese Concepto, de por qué O cuáles son esos paladares Cuáles son, el chat Se va a reír, pero cuál es el metajuego De los alfajores, de bueno A qué público apuntamos, a qué público Apunta tal, y todo eso Me parece interesante desarrollar ese tema Sí, no me hago cargo Por lo que dije en otras entrevistas Pero Pero sí, se parece a lo que podría haber dicho Yo siempre Cuando tengo que responder esa pregunta Bueno, es algo que sea en televisión Donde hay poquito tiempo y ahí medio que Nunca puedo desarrollarla mucho Pero ahora me lo puedo permitir Lo que digo es básicamente que hay que Partir de la base de que Los alfajores, si algo tienen de interesante Es que Hay tantos Que conforman un sistema Muy complejo Es decir, un sistema Digamos, pienso más en esa Acepción estructuralista Muy elemental Que hay un sistema conformado por elementos Estos elementos se relacionan entre sí Pero El valor de los elementos Digamos lo que los diferencia No está en una especie de Esencia trascendente Sino que el valor está en La relación que establecen con el resto De los elementos O sea que Podríamos decir La identidad de un alfajor Está en Las diferencias que tiene con otros alfajores O sea que todo el tiempo para pensar Cómo tiene que ser un buen alfajor Para caracterizar a un alfajor cualquiera Lo que hay que pensar me parece Es cómo se relaciona con el resto de los alfajores No estudiar al alfajor Digamos, aisladamente Porque el alfajor forma parte De un sistema Y tanto el productor de ese alfajor Como el consumidor de ese alfajor A la hora de probarlo A la hora de verlo De evaluarlo Aunque sea intuitivamente Lo está poniendo en serie Con otra Con una enorme cantidad de alfajores Que ya probó Que ya existen Que tienen un lugar Más o menos importante Más o menos referencial En el mapa de los alfajores Lo que quiero decir Digo Vos no podés agarrar un alfajor De papel dorado Y probarlo Como si Habana no existiera Como si nunca hubiera Habana Tu referencia es Habana Automáticamente Cuando ves un alfajor dorado Yo creo que hay Paradigmas Que cada paradigma Tiene Su referente Al cual De alguna manera O imitan O Provocan Si se quiere Digamos Los nuevos alfajores Yo creo que un nuevo alfajor Tiene varios Tiene varios caminos Para seguir Pero siempre está Siempre Siempre está obligado A A Vincularse Al alfajor Digamos Modelo Claro Respecto del alfajor Modelo Creo que el caso Más hermoso Es el de Cachafás Vos podés imitar Al alfajor Modelo Lo podés imitar Bien O Que es difícil Lo podés imitar mal Que es muy fácil Y es lo más habitual O podés Transgredir Digamos La norma Que ese alfajor Modelo Establece Perteneciendo Sin embargo A ese paradigma Sin salirte de ahí Sin crear Otra golosina Siendo un alfajor Incluso Siendo un alfajor De tal paradigma Vos podés Tratar de correr Esos límites ¿No? Y me parece que ahí Es donde aparece La originalidad Y lo que caracteriza A un A un Buen alfajor Pero en definitiva Para saber Lo que caracteriza A un buen alfajor Hay que conocer Al resto de los alfajores Todos los alfajores Que lo anteceden ¿No? Porque Qué sé yo Si viera un extranjero Y prueba un alfajor Jurgito Por ahí se piensa Que es Que es el mejor alfajor Que existe O qué sé yo Digamos Va a ser el primer alfajor Que pruebe No sabe si es un buen alfajor O no Ahora después Puedes poner alguna vana Y se da cuenta Y ahí aparece el valor Digamos La identidad de los alfajores O sea Un alfajor es tan bueno Como la cantidad de variables Que hayas incorporado A tu sistema De alfajores internos Se podría llegar a decir Sí Yo creo que Que la calidad En todo caso El interés De un alfajor La percepción Es como El alfajor Es una construcción social También Sí Sí Exactamente Yo no doy Veredictos personales Yo no digo Si un alfajor Me gusta más O me gusta menos Porque es aburrido Porque a nadie le importa Yo trato de describirlo De una manera Más o menos Objetiva Trato de ver Qué tiene ese alfajor Que lo diferencia Del resto Y si no tiene nada Que lo diferencie Al resto No lo publico O en todo caso Digo Este alfajor Tiene un sabor Estereotipado Este alfajor Está bueno Pero tiene un sabor Estereotipado Un sabor Genérico Claro Y yo cuando digo eso Lo que estoy queriendo decir Es que es un alfajor Aburrido Por más que sea Una buena imitación Porque hay Excelentes imitaciones Pero yo la verdad Que las imitaciones A mí me aburren Para probar una imitación Me como una vana Bueno Salvo Salvo las imitaciones baratas Eso es lindo también Es otro género Inmitaciones buenas Imitaciones al fin Pero cuya originalidad Reside en La baratura Digamos Es interesante porque hay también Una cantidad de De marcas Que trabajan eso En el mercado Es algo muy habitual La segunda marca Y las estrategias De la segunda marca También son hermosas Digamos Hay segundas marcas Que son Que son muy interesantes ¿Y por qué creaste Que el de Cachafás Transgredió? Ahora hablamos Ahora quiero entrar como En la En la arquitectura Del alfajor Propiamente dicha Y las preguntas Te las voy a hacer yo Para que no tengas que encontrar Las relaciones vos Pero ¿Por qué dijiste que Cachafás Trasgredió En ese paradigma De alfajor De tapa dorada? Yo creo que Que El cachafás Es una Una provocación Una Mojada de oreja Como se dice Creo Mojada de oreja Sí, está bien Estamos Es una referencia Que la gente De post 30 La va a agarrar Tranquilamente A la Habana Digamos El alfajor El cachafás Aparece en los kioscos Como una referencia Explícita Casi Casi Alevosa Casi grosera A la Habana En una época En que no era habitual Ver un alfajor De envoltorio dorado En un kiosco Imagínate Lo shockeante Lo impactante Que habrá sido Me parece Para el primer consumidor Que fue al kiosco Vio algo Y dije Che, una Habana En un kiosco Y miró de cerca Y dijo Ah no, no es una Habana Es un cachafás Eso ya tuvo algo Muy disruptivo Pero fíjate Digo Le copia el envoltorio Habana Pero Modifica El canal de venta Habana tenía Un montón De competidores Directos Malcarce Por ejemplo Y un montón De otras Confiterías Que se vendían En su propia confitería De ser alfajores Marpatenses Muy parecidos a la Habana Pero que se vendían En la confitería Cachafás Es un alfajor Idéntico Con un envoltorio Muy parecido a la Habana Y ahí el detalle Creo Clave Son las estrecitas Los puntitos Que están en el relieve Del envoltorio Claro Pero digo Copia el envoltorio Pero Están los kioscos O sea Primera diferencia Primera provocación Y me parece Que ese gesto Como de Una especie De Claro De copia transgresora Como un plagio Irreverente Un plagio original Por así decir Después se manifiestan Los sabores Por empezar El cachafás Es 5 gramos Más pesado Que la Habana Tradicional Mirá vos Y tiene Me parece Que pone La galleta De la Habana Es conocida Digamos Es una Habana O les Es una Habana Porque Gracias sobre todo A su esencia De vainilla Y su esencia De limón Que es espectacular El cachafás Tiene una licencia También muy nítida Pero no es una licencia De limón Es más bien Una licencia De naranja Digamos Como una licencia Más cítrica Más eso Más tirando Naranja Que a limón O sea Es un poquito Más fuerte La Habana Como que el cachafás Toma las características De la Habana Y redobla la puesta Las exaspera un poco Pesa un poco más No tiene esa capa fina De chocolate de la Habana Sino que tiene una capa Mucho más gruesa Y como con un relieve Con unas olas Mucho más pronunciadas Total Una textura Tal cual Una textura Mucho más interesante Mucho más gruesa Digamos Y después tiene El dulce de leche Que Como creo Ya salió En varios diarios Muchas veces Obviamente lo produce La misma empresa Bacarín Pero el dulce de leche Del cachafás Es muy distinto Al dulce de leche De la Habana El dulce de leche Del cachafás Es un dulce de leche Mucho más espeso Mucho menos húmedo Y con un sabor Mucho más acaramelado Mucho más fuerte Es tremendo Perdóname Perdóname que te interrumpa Pero es tremenda La descripción Que haces Exacta De algo que damos Como por hecho Estás como Diciendo Son del mismo paradigma Pero automáticamente Encontraste como Cinco o seis elementos Rapidísimos De que te marcan La diferencia De por qué Es audaz En la propuesta Es fantástico Disculpa Que te haya interrumpido Pero parece fantástico No pero Pero a mí Me parece como El ejemplo más claro De que los alfajores Están como En un permanente diálogo Digamos Este diálogo puede ser Más explícito Puede ser un diálogo tácito Pero está ahí Digamos Uno no puede Analizar un alfajor Sin inventar En esas redes Que se tienden Porque se pierde Un montón de cosas Lo mismo Pensemos en el turista Que viene Y prueba un cachafás Sin saber lo que es Habana Y no va a entender bien El significado De cachafás ¿No? Bueno Y eso pasa Con un montón De otros alfajores Nunca es tan claro Como en Claro Y lo que te decía antes Para Esto es lo mejor En un momento Habana Creo que en 2018 Por ahí Dijo Bueno Porque después de cachafás El cachafás tuvo mucho Dicto Empezaron a aparecer Un montón De alfajores En motorio dorado Estrechas y puntitos Y en un momento Lo que dijo Habana Dijo Yo me voy a sacar Las estrechas y puntitos Me voy a poner algo Que nadie puede imitar El logo de Habana Y si vos hoy mirás El gofrado Digamos La impresión Del envoltorio de Habana O sea no son Estrechas y puntos Como hace 6 años Sino que es el logo De Habana En relieve Y si mirás El de cachafás Es el logo De cachafás En relieve O sea Es fascinante Le fueron Le fueron al paradigma Pero al lado Del paradigma Están los chabones Claro Dijeron Bueno Ahora me tengo Que diferenciar Es como ese juego Siempre entre La similitud La semejanza Y la diferencia Claro Están en ese tier Están como Cabeza a cabeza En ese tier Y En este sentido Como Para Para ir A lo que Pesionativamente O quizás Es el punto El lugar común El otro El otro extremo ¿No? El alfajor económico El alfajor accesible Guaymashen ¿Cuál es El ecosistema O el sistema De ideas Detrás de Guaymashen? ¿Cuál es El 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 metajuego De Guaymashen Perdón Pero el chat Me jode Cuando digo metajuego ¿Qué es lo que Intenta hacer Guaymashen En la industria El alfajor? Bueno Basilota Es un personaje Muy interesante Porque Para mí Basilota Es como Guaymashen Pero Corporizado Es como si Guaymashen Se transformara En una persona Y todo lo que dice Basilota Es parecida Que lo dice De nombre Lo dice De hecho Es nombre Guaymashen Guaymashen Y Basilota Son la misma cosa Claro Como si Basilota Hubiera nacido Fue una especie De apéndice De excrescencia De su marca Digamos Y Basilota Dice algo Dice Mucha ¿Cómo dice? Mucho volumen Poca rentabilidad Y lo repite Como un eslogan Bueno Esa estrategia Que es Una estrategia De negocios Que tienen Muchas marcas Arcor Por ejemplo Me parece que También se transmite Un poco al espíritu De Guaymashen Llegar a todas partes Estar en todos lados Tener una Vas a la casa Salís a la calle Mirás al piso Hay un envoltorio De Guaymashen Verde Marrón Lo que sea Pero hay un envoltorio De Guaymashen Y Nada Ese Yo creo que Ese es un poco El espíritu La ideología De Guaymashen Es como la masividad A toda costa Dejando de lado Un montón de otros aspectos Que para otras marcas O para Concepciones Si se quiere Más modernas Del mercado Son prioritarias Por ejemplo La imagen La imagen Marcaria El diseño Guaymashen Tiene algo muy raro Que es que Tiene una estructura Familiar todavía Conserva una estructura Absolutamente familiar Y si vos vas a la fábrica Donde vos vivías Y vas al segundo piso Lo que ves son oficinas Y en las oficinas Son todos Basilota Fernández Son todos Hijos De la misma pareja Que es Hugo Basilota Que se casó Con la hija Del dueño Que se llama Cristina Cristina Fernández Y son todos los hijos Todos los hijos Los hijos Hacen todo Digamos Con lo cual Tiene una estructura En cierto modo Atrasada Cuando obviamente Es una de las empresas Que más vende Es una de las empresas Más exitosas del país Pero tiene una estructura Empresarial Sin siquiera atrasada Y ese Atraso Entre comillas Porque obviamente Es una de las cosas Más lindas Está muy Está muy Es muy internalizado Digamos Y lo es en el envoltorio O sea Los envoltorios Son horribles No sé ¿A quién diseñador Puede hacer algo así? Y si el hermano está ahí Digamos Insisten con ese envoltorio Que es muy feo Insisten Y yo creo Que la sensibilidad Del consumidor argentino Eso lo capta ¿No? Yo no sé Si en otros países Sucede Que el consumidor Se encariña Con esas marcas Medio Medio Protocapitalistas O medio Como que No terminan Paralelos al sistema Guaymallén Es como un alfajor Que va por afuera Del sistema Pero triunfa Es como esa idea Del underdog Del alfajor underdog Del Rocky Que va a pelear Contra Drago Se sube al ring Y le pelea a La Habana Y mano a mano Y ahí está A mí me llama Mucho la atención Que nosotros Los argentinos Tengamos como Una sensibilidad Innata Para esas cosas No solo Guaymallén En el caso de Manaos Por ejemplo Esas marcas Que tienen Que pareciera Que consumimos Irónicamente Pero que queremos Mucho Fulbito Esas marcas Medio bizarras ¿Cuál es el problema? Que no invierten Lo suficiente En publicidad Porque probablemente Tenga poco presupuesto Porque deciden 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 Distribuir Repartir el presupuesto De otra manera Pero Pero el consumidor Argentino Es muy Es muy sensible A esa Bizarrez Capitalista O pseudo capitalista Y eso Es muy llamativo El cariño Que le tenemos A Guaymallén Me parece Que tiene mucho Que ver con eso Con que Con que se la ve Como una empresa Que hace las cosas De otra manera En comparación Con Arcor Por ejemplo Con Mondelez En comparación Con las multinacionales Con esas empresas Que siempre tienen Su diseño Tan cuidadito Sus publicidades Tan limpias Me parece Que Guaymallén Es eso Pero también Digo Además Del alfajor popular Es un alfajor En el libro Yo lo definía Como el alfajor Del ascenso social A partir Del cotejo Digamos De un par De anécdotas Una era La anécdota De mi viejo Que siempre Me contaba Que cuando vino A Buenos Aires A estudiar Desde el interior No tenía Mucha plata Y vivía A base De alfajores Guaymallén Y esa anécdota Que Simplemente Una anécdota Es muy parecida A la que le cuenta Cristina Kirchner Cuando se encuentra Con Basilota Después de la pelea De Maidana Con Mayweather En Olivos Y Cristina Le cuenta a Basilota Que comía Los Guaymallén En La Plata Cuando estudiaba Abogacía Con Néstor Kirchner O sea Que también vivían A base de Guaymallén Mientras nada Soñaban Con un futuro mejor Con lo cual También el Guaymallén Es eso No es un alfajor Que se restrinja Solo una clase social Sino que Es también Otra cosa curiosa Digamos Que por más Que los segmentos Quieran delimitar bien A qué clase social Le corresponde Cada alfajor Hay como una cierta Permeabilidad Guaymallén Un poco Trasciende Eso Qué interesante Eso Lo de Trascender Los límites Del alfajor También Porque Para uno Que quizás Tampoco puede Comprarse Una Habana Una vez por semana Por ejemplo Comprarse una Habana Es Un poco Aspiracional También Es decir Bueno Me voy de vacaciones Y me como una Habana Ya Hoy por hoy Por lo menos No en su momento Quizás Pero hoy es tipo Bueno Salgamos A tomar un café Y me como una Habana En cambio Bueno El Guaymallén Bueno Tengo hambre Yendo al tren Para tomármelo Pum Me clavo un Guayma Tranqui Y va Pero Hay otra figura Que Yo Perdóname Pero me quedaría horas Hablando de esto Pero Hay otra figura Que irrumpe En la cultura popular Del alfajor Que creo que es Como el ascenso El ascenso El skyrocket De un alfajor Que es el capitán Del espacio Y te usé la analogía Del skyrocket Me voy Listo Ya está Llegué al tope De mi carrera Pero ¿Por qué asciende Tan rápido El capitán Del espacio Y por qué Es una sensación Más allá Del sabor Que quizás No está tanto En balanza Por esto que hablamos Del alfajor perfecto Y de la cosmología De alfajores Para saber Cuál es el paradigma Y si está bueno O no Es como Termina siendo menor Eso Pero además De las papilas gustativas ¿Qué es lo que está Atrás del capitán Del espacio Que lo hizo poner En un lugar De la escena? Ojo Yo creo que el capitán Tiene sus Cualidades distintivas En cuanto a lo Organoléptico Digamos Claramente lo que vos decís Es cierto El mito capitán No tiene nada que ver Con el sabor Del capitán Claro Eso es cierto Ahora Es un alfajor interesante A mí me gusta Bastante el capitán Y me parece Que tiene un sabor Bastante peculiar Yo lo que creo Es que También Es un fenómeno Bastante Bastante reciente Yo creo Que empieza a surgir A partir de los años Noventa Por lo menos Digamos El fanatismo Que Tiene que ver Mucho con el clima De época Digamos Pensamos En los años noventa Una época Por un lado De una Farandulización De la política De la Ferrari De Menem Pizza con champagne Pizza con champagne Tales extranjeros El dólar Por un lado Por el otro Tenés Fábricas que cierran Desocupación Gente que Nada Se pone Una roticería Se pone a manejar un taxi En fin Mucha Y una especie De desindustrialización En algunos sectores Que hace que Por ejemplo En el conurbano Me parece que Un montón De pibes Aparezca un montón De desempleados Nada Y un montón De pibes Escutan Bueno nada Ese fenómeno Digamos que yo tampoco Tengo particularmente Estudiado Digo otra gente Lo debe haber estudiado Mucho mejor Pero Es como el caldo De cultivo De La cultura Del rock chabón La cultura De Onda Dos minutos Todo ese folklore Toda esa estética Barrial Que reivindica ¿No? Como Los detalles Como Como El lado B De la cultura ¿No? O sea Dos minutos Que les canta A la La ginebra Dos minutos Que tiene un estribillo Dedicado a la ginebra Y a la cerveza Que es como eso La La contracara De De la Farandurización Bueno ¿A qué voy? A que El capitán del espacio Ahí Entra Encaja bien En esa En esa En esa En esa especie De eso De 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 moral Si se quiere De 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 clima De De clima Es como Nuestra ola punk ¿No? Se sube Se sube a esa ola punk Del conurbano Bueno Es que O sea Obviamente Ya para esa época Del capitán Aparecen los 70 Ya para los 90 Obviamente Era medio Era Era por lo menos Una cara conocida En todo el sur En Quilmes En Avellaneda Y demás Y en un momento En el cual Esta especie De íconos Íconos Cotidianos Íconos populares Se empiezan A reivindicar O sea Nada Me parece Que ahí El capitán Se suma A esa ola Como se suman Otras Otras cuestiones Y me parece Que El momento De consagración De eso Estaba En una canción De Callejeros Como una especie De post Rock Chabón O un rock Chabón Tardío Pero Callejeros Menciona Capitán del Espacio En una canción Y es una canción En la cual Lo menciona Como Está como hablando De que se baja Del tren roca Y yo que sé Y se baja Del tren roca Con un capitán Del espacio Es ese mundo El que El capitán Del espacio Representa Que no es el mundo Popular Del Guaymashen Sino que es el mundo Barrial Del conurbano El capitán Es conurbano El capitán No es Masas No es el Alfajor masivo Es el capitán El capitán Es el alfajor Específicamente Del conurbano Lo cual obviamente Explica después Esa suerte De rivalidad Entre los porteños Que no entienden El fenómeno Y los quilmeños Que Digamos Aceptan Que los porteños No entienden E insisten En que el capitán Del espacio Es un alfajor Supremo Pero digo Obviamente Cuando los quilmeños Reivindican El capitán Del espacio Un poco Se reivindican Ellos mismos Es como una bandera Es como Que se yo Es como ser hincha De un club Del ascenso Vos sabés Que ese club No te va a llegar A ninguna parte No va a ascender Nunca No vas a ganar Nada Pero lo querés Igual Vas a la cancha Desputeas al árbitro Yo creo Que es un poco Es muy parecido A eso Lo que sucede Con el capitán Me gusta Me gusta Porque Atrás de los alfajores Como que esto Era lo Lo entretenido También de encontrar Explicaciones Atrás de los alfajores Que no tenían Tanto que ver Con los alfajores Sino con un montón De otras cosas Pero yendo Al alfajor Al alfajor Yo quiero Preguntarte Cuáles son Las cualidades Que vos Internamente O automáticamente En realidad Ya tenés en cuenta En un alfajor En cuanto a La cata La cata en sí Morder un alfajor ¿Cuáles son Las características Que vos Automáticamente Buscas No sé Espesores De chocolate Por ejemplo Grosores De tapa Proporciones Entre tapa Relleno tapa Grosor De cobertura Texturas Densidad De masa No sé Ese tipo De magia Sí Mirá Yo Cuando pruebo Un alfajor Estoy medio abierto A todo Digamos Yo no 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 pruebo un alfajor Esperando encontrarme Con algo Y dispuesto a condenar Lo que Lo que sea Parte De eso que yo espero Al contrario Siempre Siempre espero La sorpresa Lo que sí noto La experiencia Más intensa Como una corriente Más estilística Y eso Te das cuenta Cuando empieza a aparecer Por ahí Un productor Pequeño Pero que hace un alfajor Que Lo comparas Que claramente Está inspirado O influido Por el Wallis Claramente ahí Te das cuenta De que Un alfajor De que Hay que hablar De un paradigma Claro Y este alfajor Digamos Este alfajor Es de la intensidad Los alfajores Bombón Tienen otra característica Que en general Priorizan mucho Como Las texturas La liquidez Si se quiere Y el aire ¿No? Como Como que Tienen Un dulce de leche Que ya no es El dulce de leche Alfajorero Repostero Denso Untuoso Del cachafás Ese dulce de leche ¿Viste? Si Que lo mordes Hay que Claro Que hay que Hay que hacer fuerza Con la lengua ¿Viste? Para 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 penetrarlo Digamos Sino que son Dulce de leche Que se parecen mucho más A algo A dulce de leche familiar Digamos Dulce de leche mucho más líquidos Menos acaramelados Menos densos Y eso se combina Con masas Que en general Tienen mucho más aire Adentro Eh Eh Porque acá Tenía un alfajor De la olla de cobre Para Para Mostrarte lo que digo Porque La textura De la olla de cobre Es algo Vos Que te interesa Que sos arquitecto Y te interesa la arquitectura Eh A ver si No está podrido Pero Si no está podrido Te voy a poder mostrar Es algo Eh Estoy sonriendo como un nene Es algo Ah Pero Se ve Se ve Se ve Pero fijate Fijate digamos El aire que hay en esa galleta ¿No? Si Si tal cual La amplitud Que hay en esa galleta Se la ve medio Biscochuel Biscochuelístico Si Pero no es un bizcochuelo En realidad Es como algo medio raro Porque no es realmente Un bizcochuelo No tiene textura De bizcochuelo Esa textura Esponjosa Eh Es un alfajor Como Como una galleta Muy aérea Y a lo mejor La verdad Me encantaría Hacértelo probar Pero Pero La virtualidad Todavía no nos lo permite Por ahora Tiene Tiene un peso Muy liviano Y cuando lo Lo mordés Es como Si empezara a expander A expandir ¿No? Iba a escribir Una reseña Después Pero iba a decir Algo así Como que Eh Como que habría dimensiones Dentro de las dimensiones Ah Lo sé Meio falopa Pero Pero es eso Como que Si estuviera desplegando Permanentemente Algo Es como Es como un Un alfajor fractal Cuando entra en tu boca ¿No? Que se empieza a multiplicar Si Tal cual Tenemos que escribir Resenias juntos De alfajores Tal cual Pasa eso Lo que sucede En lo que sucede Con estos alfajores Claro Es como que Como si Como si Sitiaran el paladar Como si Vos lo mordés Y ya Se expanden A lo largo y ancho Del paladar Y lo abarcan todo Eh Y claro Ahí obvia Como no va a ser Más intensa La sensación Claro Tal cual Si Te copó el paladar Te lo conquistó Eh Y te lo conquista Eso Con texturas Mucho más Fluidas De hecho El chocolate De la Osa de Cobre Es un chocolate Muy cremoso Algo bastante inusual Un chocolate Ah Si No es habitual Ver chocolates cremosos Mucho menos En los alfajores Pero Pero bueno Eso es lo que yo busco Hoy por hoy Pero Pero en definitiva Después bueno Me parece Que hay Que hay una propiedad Base Fundamental No solo en los alfajores Sino en todos los alimentos Que es el El contraste Digamos Claro Alfajor tiene que Un contraste Algún contraste De algún tipo Eh Tiene que encontrar Eh Y obviamente El contraste clásico Es entre La galleta Y el dulce de leche Pero Eh Digo Pensar en alfajor Santafecino Eh Alfajor Santafecino Tiene un contraste hermoso Entre esa galleta Seca Austera Esa galleta Casi sin sabor Salada Rústica Como una peche De galleta marinera Y el dulce de leche Digamos Que en ese contexto Yo lo que pienso Es que Que el alfajor En algún punto Es como una especie De caja De resonancia Para el resto Como el alfajor Es como una caja De resonancia Para sus componentes Entonces Me parece que En un buen alfajor El dulce de leche Sabe distinto ¿No? Agarrás el dulce de leche Con una cucharada De ese mismo dulce de leche La probás sola Tiene un sabor La probás en el contexto Del alfajor Y tiene un sabor distinto Claro Eso tiene que pasar En un buen alfajor Si no Para eso Me como una barrita De chocolate Y me como dulce de leche De cucharada Que es lo que Suelo hacer también Por otra parte Retraejar el chabón Y en esto que hablamos De los contrastes Y como del alfajor Como un universo En sí mismo Que funciona En un sentido O en otro ¿No? Por ejemplo Tenemos estos alfajores Que explotan en tu boca Otro que son Por contrastes Y quiero tocar Dos categorías En particular Que es El alfajor Le voy a poner el título El alfajor de multinacional El alfajor Mil camús El alfajor pepitos El alfajor shot Que para mí Son todos alfajores Para contrapiso Eso No son alfajores Para meter en el trompito Hormigón Y perderlos en alguna zapata Porque no creo Que tenga ningún valor agregado Salvo alguno Que por ahí te guste Por ejemplo Mirá Me gusta el bonobón Porque me gusta la crema De bonobón Bueno Es algo totalmente Puntual y subjetivo Pero esa categoría Y luego La categoría Chocoarros ¿No? La categoría Alfajor Con galleta de arroz Quiero que desarrollemos Esos dos conceptos En el mismo marco teórico De esta charla Antes te había dicho Que la mutación Era parte De la esencia El alfajor Sí Ahora Este proceso Que hasta cierto Momento de la historia Se da de manera espontánea Lo cual es Absolutamente fascinante Claro Porque digamos No hay un autor No hay alguien que dice Ahora el alfajor Le voy a poner Miel de caña Porque me pinto Sucede Es un proceso cultural Ese proceso Se falsea un poco Cuando Aparecen los Gerentes de marketing Los especialistas En marketing Y los productos Empiezan a pensar En función de marketing Digamos No es que se hace Marketing Para un producto Sino que el producto Es en sí mismo Un objeto de marketing Digamos Nace como resultado De un estudio De mercado Etcétera Y ahí Ya la mutación Bueno Eso Digamos que Se vuelve un poco Espuria Porque es una mutación Un poco artificial Uno sabe que la moda La moda necesita Transformarse Para vender más Digamos La moda Por naturaleza La moda también muta Pero no muta Muta por necesidades Comerciales Claro Porque si no Nadie vende nada El mercado El capitalismo Desaparece Y bueno Y cuando la moda Ya en este sentido Más Mercantil Toma Al territorio De los alfajores Ahí empiezan A pasar cosas Que a mí me hacen Un poco más de ruido Por ejemplo Cosas como El chocorroz Y antes de eso Pero claramente Son cosas Un poco similares Y antes de eso Estos alfajores ¿Qué pasa? Arcor en los 90 Compra Bagley Y compra un montón De otras Compra Águila también ¿Y qué hace? Tiene su portafolio Como se dice Tiene un montón de marcas Con mucho prestigio Entre los consumidores Y puede hacer lo que quiera Con esas marcas Entonces dice Bueno Está bien Monogón la había creado Arcor Pero Pensamos en Todo fío Pensamos en Águila Y dice Bueno Tenemos estas marcas Que tienen Es algo que todavía pasa Pero tenemos estas marcas Que tienen buena imagen Vamos a explotar Vamos a explotarla Todo Vamos a vender Todo lo que se pueda Con esta imagen Con esta marca Y ahí aparecen alfajores Que Que no tienen Un sentido Digamos Más allá Del sentido Marketinero Que implica Ofrecerle al consumidor Algo que Algo que el consumidor Va a aceptar De por sí Claro Y es lo que pasa Con Pepito Lo que pasa con Mil Está bien Vos tenés Arco Y tenés Mondelez Pero las dos Actúan de una manera De la misma forma Sí Es muy interesante Lo que pasa Con las multinacionales Porque Qué sé yo Hay ahí como Bueno No es que compran Una empresa Y la vacían Y se quedan La compran Y pretenden Que todo siga igual Digamos Compran algo Que tiene un valor cultural Claro Claro Ahí la cultura Y el mercado Se entrecruzan Y vos decís Hay que llevarlo Pero no podés Porque así funciona El capitalismo Así funciona el mercado Vos compras Las marcas se compran Son licencias Están registradas Tienen un precio Pero claro Para el consumidor No sabe Digamos No le interesan Esas cosas Uno con las cosas Con los Con los bienes De consumo Sobre todo con las golosinas Tiene una relación Que es mucho más sentimental Y cuando uno advierte Que ahí hay una lógica Digamos Diferente La fría lógica Mercantil Detrás Sí Se siente un poco violado Y Y bueno Y me parece que El alfajor Pepito Pepito también Otra marca que tuvieron que Con la que tuvieron que educarnos De hecho le cambiaron el nombre Era Los chips A hoy Los chips Claro No anduvo Y le pusieron Pepito Pero Pero es muy interesante Lo que pasa ahí Con las multinacionales Cuando entran En el mundo del alfajor Y cómo se adaptan Y cómo lo transforman Obviamente En algunos puntos También tienen que ceder Digamos Las multinacionales No estaban acostumbradas A trabajar con dulce de leche Porque en ningún otro país Está industrializado El dulce de leche Y acá tuvieron que Hacer alfajores dulce de leche Obviamente el alfajor de leche Dura mucho más Y el alfajor de dulce de leche Tiene más chances De onguear Y qué sé yo Entonces Desde el punto de vista productivo Era más conveniente Vender alfajores de mousse Era más fácil Porque las estructuras Digamos Se mantenía más o menos Las estructuras Podías importar las máquinas Sin adaptarlas Y demás Y por lo tanto Ahí Las multinacionales Tuvieron que hacer Un trabajo Digamos De cultural Educativo De pedagogía Del consumidor Para que empezara A comer alfajores De mousse Que hasta ese momento Los alfajores Eran de dulce de leche Digamos El primero fue suchar Pero Pero sí Digamos El último gran capítulo De la historia del alfajor Claramente lo escribieron Las multinacionales Y bueno Qué sé yo También después Si vos hablás No sé yo Con Jorgito Qué sé yo Lo que ellos dicen Es que las multinacionales También contribuyeron A expandir mucho El mercado Y que esa expansión Les sirvió También Sí Les sirvió A un par de marcas Que sobrevivieron Al resto Otra cantidad de marcas Que desaparecieron Pero bueno Así funciona Así funciona el mundo Así funciona el mundo Y escúchame Como para Ahora quiero Como darte el pie Para hacer algún tipo De cierre a esta etapa Y si tenés un ratito más Hacer unas preguntas Con el chat Que están tirando Cosas muy picantes Y muy piolas ¿Cuáles? Dos cosas ¿Dónde entra Lo artesanal En esto? Viste El tema este Porque vos recibís Muchas Muchas Muestras O no sé cómo se le dice Porque canje no es Son muestras Para catar De Alfajores artesanales ¿No? Esa industria Sobrevive Tiene futuro Puede Hacer algún tipo De lucha A gran escala Como ahora Por ejemplo Son las cervezas Artesanales En los bares Por ejemplo Es como que tiene Una pelea Con la cerveza Industrial ¿Se puede dar eso? ¿O se da eso? No No se da una pelea Está muy disociado Son dos mercados Muy distintos Que en cuanto a escala Ni se pueden comparar Porque un productor Artesanal Vende Vende Que se yo Por ahí Algunas marcas La olla de cobre Vende bastante Alguna marca En Córdoba Que más o menos Pero ninguna Digamos No hay ningún punto De comparación Con las cifras De producción Que manejan Las grandes marcas Vos lo que tenés Es un kiosco Que está cada vez Más estabilizado Cada vez Más conservador Y en el cual Los grandes actores O sea Medio que están definidos Y es muy difícil Que se muevan de ahí Digamos Claro Hace varios Hace varias décadas Que son Digo Desde que Desde la irrupción De las multinacionales Más o menos El mercado se estabilizó Y apareció Cachafás Apareció Alguno que otro Pero más o menos Y hay muy poco margen Para las novedades Para la experimentación En el kiosco La realidad es esa Hace cuánto no aparece Un alfajor interesante Un alfajor industrial Interesante Habana Habana Pero Habana No es los kioscos Son los kioscos Y en cambio Si Los productores artesanales No Por ahí Producen muy poco Digamos No tienen Peso A nivel comercial Pero Lo que si tienen Es mucha Capacidad de innovación Claro Y obviamente Tienen mucho menos Para perder Digamos Porque Imaginate Que lo que te sale Un lanzamiento Producir un lanzamiento En una marca grande Es un riesgo En cambio Un productor artesanal Está así Y dice Ahora me pintó Ponerle Ahora le voy a poner Un corazón De Mermelada De Sauco Yo que sé Y va Y lo hace De que pierde Nada Y por ahí Le sale un invento Fabuloso Y entonces Bueno Hay un montón De productores artesanales Muchos de ellos Por ahí Hacen cosas Que no valen la pena Pero hay muchos Pero hay muchos otros Que Que sí Y que Que sí Transforman Y se animan A transformar Al alfajor Y que están Como muy atentos A todas las novedades Y que llevan Al alfajor Creo A niveles De sofisticación Que hasta el momento No se conocían A ver Creo que acá Tenía un alfajor Bueno yo Hoy para armar Para armar la promoción Vos habías compartido Como un triple No era un triple Pero un alfajor Muy grande Con dulce de membrillo Adentro Y las tapas Tipo granuladas blancas Y cobertura blanca Que estaba como Media rota Y yo dije Claro Quizás en el mundo artesanal Se pueden tomar Los riesgos Para mostrar Este tipo de productos Que en un kiosco No te funciona Ni en pedo Pero si yo lo veo Se veía como Súper apetitoso Ese alfajor ¿No? Como decir Bueno si está en un kiosco Me lo compro Pero evidentemente Es que hay algo Sí A ver Ahí vos lo que tenés La principal diferencia Es productiva Digamos Las máquinas Te limitan mucho Vos no podés hacer Cualquier cosa Con una máquina Claro Con las manos Podés hacer Lo que quieras O sea Si vos querés Un alfajor De 100 Los productos artesanales Ya es moneda corriente Encontrar un alfajor De 100 gramos Entre los productos artesanales Ya no llama la atención Por ahí te llegan Alfajores de 140 gramos Alfajores dobles En los kioscos Hacer un alfajor de 100 gramos Que apareció uno de fantoche Es costoso Digamos Requiere toda una implementación Un trabajo De adaptación De las máquinas Digo Es otra cosa Entonces Obviamente Esa diferencia Que es central De la producción Después se manifiesta En la calidad De los rasgos En las características De los alfajores Pero bueno Si vos lo que tenés Los productores Algunos están Se animan a hacer Mira Te quería mostrar Inédito Inédito Digamos Ya se está volviendo Algo realmente Muy gourmet Claro Muy trabajado Muy eso sí Marilista Y es interesantísimo Es como la Esta es como La nueva tendencia Entre los productores Artesanales Porque ellos se pueden Dar el lujo De experimentar Y llevar Me parece que hoy Son ellos Los que llevan Se tienen La iniciativa De lo que hace A la transformación Del alfajor Estos productores Pequeños Y ya no Los productores Grandes ¿Hacia dónde Pensás que va El alfajor En el futuro Si ves Que tiene Como esta posibilidad De seguir Readaptándose Y seguir encontrando Como su metamorfosis Alfajoril Adentro de su propia Tradición O hacia dónde Lo ves Si no El futuro El alfajor Yo veo A ver Un mercado Industrial Como te decía Muy estancado Que no se hace Yo creo que Las tendencias Del mercado industrial No van a ser Para nada interesantes Lo que se ve Era justo Hoy leía Que se va a empezar A tratar La ley de etiquetado En el Congreso La ley de etiquetado En el mejor de los casos Lo que va a decir Es que Es que los alfajores No son No son muy sanos Se lo van a decir Al consumidor Así de manera Un poco más directa No, no va a ser La etiqueta negra De Chile Dice alto En sodio Así que Más o menos Como un paquete De cigarrillos Pero Pero va a ser Algo Las marcas Ya saben eso Y si vos te fijas Lo que están haciendo Pantoche Sacó un alfajor Sport Un alfajor Bajo en calorías Habana Sacó los alfajores mini Sacó un alfajor De semillas Sin tag Pero de semillas Un alfajor light Sí Arcor Saca alfajores mini Los alfajores De snack O sea La tendencia Es hacia lo Hacia lo Faltamente saludable Porque ni siquiera Son saludables Los productos Y hacia la porción Hacia el snack O sea Alfajores cada vez Más Descremados Digamos Cada vez Menos Menos potentes Esa me parece Que es La tendencia En los kioscos Hacia lo saludable Los alfajores De arroz Hay cada vez más Alfajores de arroz Después veo Lo que Y En los alfajores Artesanales Que se yo Veo A ver El alfajor vegano Ha crecido mucho Hay varias marcas De alfajores veganos O sea Me parece que El alfajor va un poco De la mano De las tendencias De toda la gastronomía Digamos No está Como en una Esfera aislada Si la gastronomía Se vuelve más gourmet Digo Si El fenómeno Del alfajor gourmet Está muy ligado A esta especie De palermit Palermitas Palermización Palermita Ahí va Palermitanización De todo Y pasó eso Con el alfajor Y salió algo Salió algo hermoso De eso Después tienen Alfajor vegano Me parece que Va a ir un poco De la mano En otras tendencias Lo que a mí Más me interesa Hoy por hoy Es esto que te mostraba Recién Del alfajor gourmet Del alfajor Bombón Alfajores con muy buenas Materias primas Y experimentan mucho Con texturas Y con rellenos Maridando el dulce de leche Con otras cosas Y después tenés otra línea Que son los alfajores Sintac Porque los alfajores Sintac En principio Hay alfajores Como de harina de arroz Que son medio Nada Que no tienen No son muy interesantes Pero después tenés Alfajores de harina De algarroba Y otras harinas Así Que también son interesantes Yo a veces Compro alfajores En dietéticas Esto puede parecer Un sacrilegio Pero Compro alfajores En dietéticas Y son bastante ricos Soy alfajor algarroba Que a mí me gusta mucho Con lo cual También puede ir Por ese lado Me parece que Nada Puede encararte Por esos Esos tres lugares O cuatro Que te mencioné Me gusta Me gusta Y me sirve Te quiero dar las gracias Por una noche Que yo tenía muchas ganas De hablar con vos Más allá de De hablar de alfajores Tenía ganas de conocerte Creo que fue una buena excusa Traerte para hablar de alfajores Acá por lo general Tratamos como de encontrar Vínculos con arquitectura Pero también es una excusa Para mostrar un trabajo Que me parece interesante Y rico Porque como te decía También Trataba de encontrar Entrevistas Que te hayan hecho Algunas preguntas Como para decir Bueno, a ver Por dónde va Y la verdad que Nunca encontré Algo muy interesante O muy No sé que te hayan preguntado Cosas, viste, piolas Pero que vos las hablás Y es como ¿Por qué nadie le está preguntando A este muchacho? Por Dios Hablemos de esto Así que me parece interesante Viste, además de Tratar de encontrar Ese puente Tratar de De que se exprese Lo que se investiga Y lo que Lo que estás haciendo Vos Que me parece Una tarea formidable Alrededor de La cultura Del alfajor Te dejo abierto El micrófono Si querés Como para hacer Un cierre De esta noche Y paso a hacer Unas preguntitas Del chat Que tienen muchas ganas De preguntar cosas Sí, también Te agradezco Te agradezco Por la conversación La verdad que es lindo Ser bien entrevistado Y creo que nunca había hablado Tanto tiempo de alfajores No sabía que podía hablar Tanto tiempo de alfajores De hecho Es verbalizar el conocimiento Nada más Pero Sí, no Pero yo también aprecio mucho La charla La verdad que sí Te agradezco Buenísimo Me alegra que la hayas disfrutado Y acá te preguntan Por ejemplo El yo-yo Es un alfajor Bueno Otro tema Que no tocamos Pero que también Es súper interesante Que es la relación Entre Los alfajores argentinos Y los alfajores uruguayos Porque claro Yo hablaba Del alfajor argentino Pero en Uruguay También es interesante Lo que pasó Uruguay tiene Tomó La tradición industrial Alfajorera argentina Y siguió Y después empezó Como que Siguió por un camino propio Digamos Y hoy En Uruguay Hay tendencias Que Nada Que corren Por un sendero paralelo Al de la Argentina Y por ahí no se tocan Pero pasó algo Recientemente Que es muy interesante Que es que llegó Al argentino Un alfajor bajonero El alfajor Marley Bajonero de Uruguay Y es interesantísimo Porque creo que es La primera vez Que Digamos Un invento uruguayo Dentro de Materia de alfajores Cruza el charco Se difunde Claro Se difunde por Argentina Digamos En algún sentido Se invierte Esa relación Jerárquica Por así decir Y somos nosotros Los que absorbemos Un invento ajeno En materia de alfajores ¿No? Lo cual también Creo que Invita un poco A deshacernos Del chauirismo El alfajor El invento argentino Y el alfajor No es Es más Yo que sé Claramente No es tan argentino Si Con el entusiasmo Con el que lo hicimos Podemos Asimilar Un género Inventado Por los uruguayos ¿No? Digamos Porque Tuvo mucho éxito El alfajor Marley Y bueno Y nadie puede Discutir Que el alfajor De tipo bajonero Es uruguayo Y el chauirismo El chauirismo No lo probé Pero También parece ser Otro género Otro género Inventado por los uruguayos Como el alfajor bajonero Pero también Con sus características propias Porque Con el Marley Era interesante Ver qué cosas Se habían modificado Al entrar a la Argentina Y una de las cosas Que tuvieron que modificar Fue el envoltorio Porque el Marley Allá Tiene un envoltorio De celofán Un envoltorio transparente Y acá tuvieron que poner Un envoltorio Un poco más llamativo Con nuevos colores Con un diseño Mucho más Mucho más bien elaborado Y alfajor de fruta Lo que se denomina Alfajor de fruta Bancá No, sí, obvio Sí, sí Contesté por vos Perdóname Pero para mí Es una religión El alfajor de fruta No, sí, sí Bueno, obvio Digamos ya Sí No, lo que pasa Me parece que Esto de despreciar Alfajor de fruta Tiene mucho que ver Con que básicamente El consumidor de alfajores En general Es un consumidor Alfajores de kioscos Y en los kioscos El alfajor de fruta Tiene un lugar Muy marginal Si uno piensa En los alfajores de fruta Que se pueden encontrar En los kioscos Está el jorjitos Está el jorjitos Y el guaymallén Y ambos son alfajores Que se dicen de fruta Pero en realidad Lo que tienen es membrillo Claro Un membrillo Más o menos industrial Tipo el esnaola No es un membrillo casero No es un membrillo rico O es un membrillo más o menos Medio pelo Muy azucarado Nada, digo Los alfajores de fruta Que se pueden encontrar En kioscos Son medio berretas En comparación Con los alfajores de dulce de leche Y eso creo que explica El desprestigio Pero bueno Desde una óptica Un poco más abarcativa El alfajor de fruta Históricamente Yo creo que aparece antes Que el alfajor de dulce de leche Y tiene mucha tradición Y tiene muy buenos exponentes Dentro del mundo Más artesanal Más regional Tipo en Córdoba Bueno Y lo que pasa además Con el alfajor de fruta Es que Es una Digamos La fruta es una de las variables Que el alfajor se Digamos Una de las variables Que le dan al alfajor Su toque Su toque autóctono Siempre En todos lados En Paraguay Se hace un alfajor Bueno De De Creo que me habían mandado Me habían mandado un alfajor De No sé si de Maracuyá Sí, de Maracuyá Una vez En el sur Vos lo que tenés El sur O sea La Patagonia Obviamente Es una región Que se incorporó Tarde A la Argentina Y obviamente Al mundo de los alfajores Y cuando se incorporó Se incorporó Con alfajores De saúco Con alfajores De frambuesa Alfajores De fruticia Digamos De arándanos O sea Frutas De la región Con lo cual Es muy valioso El alfajor Esta pregunta Te la hago Porque me parece Muy graciosa La torta rogel ¿La torta rogel ¿La torta rogel Es un alfajor Santafesino Gigante O el alfajor Santafesino Es una torta rogel Disminuida? Sí, es linda La pregunta Yo no sé Qué pasa No entiendo Por qué la gente Cree que se inventó Hay una nota Que circula Por internet Que dice Los inventores De la torta rogel Pero la torta rogel Es un alfajor Santafesino No entiendo Por qué le dicen Que la inventaron Yo creo Que Históricamente De hecho El alfajor Santafesino Se parece Mucho más Al alfajor Original Viste que yo Antes te decía Que el alfajor Empieza siendo una torta Bueno El alfajor Probablemente Se pareció Al principio Mucho más A la torta De alfajor Santafesino Que al alfajor Santafesino Digamos Por unidad Que se conoce Hoy por hoy O sea que claramente Lo antecedió El alfajor Santafesino En tanto torta Al alfajor Rogel Al rogel Y no entiendo Por qué en algún momento Se empezó A diferenciar Pero de hecho Uno dice alfajor Santafesino O rogel Y vos podés encontrar Las mismas recetas O la misma cosa No sé No sé qué pasa Pero no El rogel Es una denominación Muy moderna Para algo Que es muy antiguo Digamos Me encanta Me encanta Voy a unir Dos preguntas Del chat ¿Cuál es tu Alfajor favorito? Y cuál es El que más odias Si lo querés decir ¿No? Por supuesto No Yo tengo fuertes Antipatías Por el alfajor Pepitos Y por el alfajor Bonobón Y por todos Por el alfajor Oreo En general Los odios Digamos Los puedo comer Los odios Pasamos de No es tu favorito A decir Los odios No, no Me cae mal Me cae mal Su espíritu Por lo que hablábamos antes Claro Me gusta mucho El que te mencionaba Recién La olla de cobre Para hablar de algo Mainstream Me gusta mucho Cachafás Después hay un montón De productores artesanales Que me vuelan la cabeza Pero que ahora no me acuerdo Como cuando hay que mandar Saludos ¿Viste? Yo no me acuerdo Hay un montón Hay que ir a las redes sociales Y ver Y ahí aparecen Pero hay uno en Córdoba Que me gusta mucho De Miracastro No, yo creo que Tengo un paladar Medio conservador Y disfruto mucho más De comer los alfajores regionales Alfajores sin chocolate Pero nada Es una peculiaridad mía O sea Me gustan mucho más Los alfajores De tipo santafesino Los alfajores de tipo Los alfajores de Tucumán Esos alfajores Que tienen merengue Y una galleta medio salada Esa que hablábamos antes Me parece que le queda Mucho mejor con el dulce de leche Y disfruto mucho más De comerlo Porque es menos pesado Y porque se aprecian más Los sabores Y a mí me gusta mucho El dulce de leche Y el chocolate Prefiero comerlo solo Antes que comerlo en un alfajor Pero nada Eso es una Creo que esa es como una Deformación de Eroficio Eroficio es algo medio Una excentricidad ¿No? Decir A mí me gusta Es medio hipster ¿No? Decir que te gusta El alfajor santafesino Que ni se consigue Acá en Buenos Aires Pero me gusta mucho El alfajor santafesino Me gusta mucho El alfajor de miel de caña Y me gustan mucho Las empanaditas de cayote Que no son alfajores Pero son así Algo colonial Todo eso a mí me encanta Pero bueno En Buenos Aires Es muy difícil de conseguir El alfajor en la heladera ¿Sí o no? Y depende de qué alfajor Técnicamente El chocolate no va en la heladera Porque se destempla Pero Pero Se destempla ¿Viste? Que le salen Unas manchitas blancas Pierde textura ¿Qué sé yo? Pero en la presidencia Los alfajores No tienen chocolate O sea que Esa indicación En casi todos los casos No tiene sentido No, a ver Si en tiempos de primadera Otoño A lo mejor no vale la pena Poner en la heladera Porque se seca la masa Y pierde sabor En tiempos de verano No, sí Meterlo en la heladera Porque el alfajor derretido Es lo peor que hay Y si el que os quede Lo mete en la heladera Se le agradece muchísimo Oh, sí No es nada peor Que abrir un Un paquete de alfajor Y darte cuenta Que es un Es una pileta De mezclas De cosas Claro Porque es lindo Es lindo La sensación El sentir al tacto El alfajor Claro Es lindo poder manipular Un alfajor Y es lindo comer en la calle Caminando un alfajor Esa experiencia es clave Entonces Sí Obviamente Que digamos Cómo se sienta el tacto Cómo se siente la mano El alfajor Es muy importante Facundo No quiero robarte más tiempo Pero me parece Una buena forma De cerrar esta transmisión Acá la gente dice Que te despidas Estás mordiendo Un alfajor en cámara Catando un alfajor en cámara A lo Tinelli A lo Tinelli Bueno Me despido Comiendo un alfajor Sí Está partida a la mitad Esa que partía Sí A full A full No lo voy a sufrir igual Está bien No, sí, claro No, evidentemente Mal no la estás pasando Bueno Facundo Muchas gracias por esta noche Disculpá la extensión Pero viste que yo te dije Que si había un poquito de magia Te ibas a terminar Viste razón Bueno, che Te agradezco muchísimo Por esta noche La pasé bárbaro Y me parece un tema Reinteresante Para seguir desarrollando Quizás en otro momento Con una cata en vivo ¿Quién te dice? Puede ser Cuando nos podamos juntar Bueno Facundo Muchas gracias Bueno, muchas gracias a vos Por la invitación Dale, che Muchas gracias Le mando un abrazo Le mando un abrazo a todos A todos Y les agradezco también Por estar Y por los comentarios Y todo eso Dale, che Buenas noches Buenas noches